Vamos a cambiar de tema nosotros, se lo contábamos al inicio lamentablemente la situación que viene atravesando vecinos de la ciudad de Roldán, barrios que corresponden a la vecinal 17 de agosto, como así también a parte del barrio Villaflores, que tiene que ver con el vandalismo, porque así lo dijo la EPE y están esperando ahora la grúa para poder terminar las tareas, agarrar un agomerazo es un transformador, o sea, disculpen el término, pero hay que ser idiota para ponerse a hacer eso y dejar a tantos vecinos sin energía eléctrica, sobre que vienen teniendo reiterados cortes, le sumamos que por este vandalismo ya llevan más de 10 horas y contando todavía sin energía. Hablamos con distintos vecinos que forman parte de la vecinal 17 de agosto. Desde las 5 de la tarde venimos bastante complicados porque el golpe y porrazo se quemó, ya nosotros veníamos teniendo diferentes tipos de cortes, muy baja tensión, muy baja tensión, y bueno, terminamos con esto que es un corte de las 5 de la tarde y ya son las 12 y media del mediodía y todavía estamos en veneno. Así que la gran problemática es que tenemos muchas familias acá viviendo, tenemos una instalación que hace 20 años era para 20 casas y vos viste cómo creció Roldán y hoy tenemos 75 casas más todos los galpones adelante y yo creo que hay una estructura que hay que empezar a sostenerla a partir de la inversión, porque más allá que siempre en todos lados hay un porcentaje siempre colgado, pero esto es un cablerío que era para 20 casas y hoy somos 75. Creo que todos Roldán han pasado todo este fenómeno y tiene que de alguna manera la EPE buscar algunas alternativas. Pablo, ¿ustedes se abastecen de lo que viene Funes, de aeropuerto? Sí, nuestra línea viene de aeropuerto, salida 4 y salida 6, y bueno, hace todo un recorrido que va desde Funes, entra Roldán, de Roldán pasa por Villaflores, entra por todo Alberdi y después viene para este lado. La ruptura puntual que se está dando en un transformador allí de la... Es un transformador en la entrada a Alberdi y camino de los ingleses, que sería donde está la estación de servicio que da hacia la autopista. Es muy puntual, porque han dicho que fue de Villaflor y no es el de Villaflores, sino ese particular. Y están esperando una grúa para cambiar unos tipos de conectores y demás. Pero yo te digo, Mario, nosotros estamos en una mediación con la EPE, el gobierno de la Municipalidad de Roldán, la Defensoría del Pueblo, y bueno, le estamos pidiendo que de alguna manera se empiece a hacer estructuralmente ese dinero que nosotros pagamos por mes, se empiece a colocar en nuestros barrios. Porque hoy Roldán tiene otras necesidades, otras necesidades, y bueno, necesitamos estar acordes. Estamos esperando esa bendita llegada de Bunge, para que empiece a aliviar un poco... Sí, 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 que ya llegó prácticamente hasta la estación, ahora van a pasarla por la autopista, y bueno, vamos a ver cómo aliviamos todo eso. O sea, que hoy está afectado entonces todo Villaflores y... No, creo que parte de Villaflores, y bueno, y todo lo que es Fontanet, un lugar y el descanso, todo el avicino del 17 de agosto, con toda esta gran problemática que necesitamos con la actividad, los chicos, el tema de las heladeras, ya calculo que todos ya estamos pensando en tirar todo. A uno le enoja este tema, porque no es solamente el corte de hoy, que como dice Pablo, ya estamos pensando en tirar toda la heladera, el agua, nosotros nos abastecemos con electricidad para cargar el tanque, te quedas sin agua, son las bajas tensiones, el viernes fue, que estuvimos con... Era espantoso, subía y bajaba la tensión, te quema todo, y después nadie te reconoce nada. O sea, que esto es falta de mantenimiento, de poner dinero de los señores de la EPE que no ponen un mango para mantener todo el servicio. Digo, yo no entiendo nada, pero a mí me parece, acá yo nunca he visto que han venido a hacer nada, a hacer nada de hace 8, 9 años que vivo acá, un desastre. Sí, la EPE responde automáticamente, o sea, toma el reclamo, lo que pasa es que, como dice acá Olga, el tema es que un vecino tiene el instrumento para medir el otro día y había 40 voltios de tensión, o sea, no hay electrodoméstico que soporte, aparte eso es todos los días de verano, todos los días de verano pasó lo mismo, es sistemático, entonces se vuelve un poco inviable, digamos. No, no hay una tormenta que no se corte la luz. Aparte, sí, es automático, o sea, se larga a llover y se corta la luz. Sí, esperamos que pronto, realmente la luz es un servicio básico hoy por hoy. En el barrio tenemos un montón de familias con chicos, chicos que no han podido dormir, personas que tenían que levantarse a trabajar también temprano y no podían dormir. Además, como decía Pablo acá, nosotros dependemos de la bomba, no tenemos agua corriente, entonces nos estamos quedando sin agua, sin agua para bañarnos, el verano te requiere que te hidrates también bastante y no tenemos agua fresca. O sea, que repercute en un montón de aspectos de la vida que, bueno, que si se prolonga en horas, no sé qué va a pasar. ¿Cuántos vecinos, digo, afectados? ¿Alrededor de mil aproximadamente? 75 familias. ¿Directo? Sí, 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 no sabemos el número exacto, pero son 75. En lo que son los tres barrios que abarca la vecinal. En 10 horas y contando todavía. Claro, hay una realidad de nada que no le podemos echar la culpa a la EPE por, lo vuelvo a decir, le pido disculpas por estos idiotas que agarraron a comer, eso es un transformador, pero la realidad que atraviesan a diario los vecinos viene de antes, no tiene absolutamente nada que ver este episodio de ahora. Ahora, lo decía el presidente de la vecinal, Pablo Capa, de unas poquitas familias que había antes, 20 casas, hoy hay 75 en la vecinal, que forman parte de la vecinal, que son distintos barrios. Entonces, digamos, ahí está la realidad. Falta la inversión por parte de la empresa provincial de la energía. Este, de lo que ocurrió hoy, es un episodio aislado. Nada tiene que ver, por supuesto, con la EPE. Es un tonto, un idiota, que fue a agarrar a comerazos el transformador y que dejó sin energía. Pero lo que padecen a diario los vecinos de este barrio, que tampoco tienen agua potable y que usan la energía para poder extraer agua de las napas a través de las bombas. Entonces, no solamente están sin luz, no solamente van a tener que tirar lo que tenían en la heladera, sino que también hace ya más de 10 horas que están sin agua. Seguramente tienen el reservorio que tienen tanque, pero también se acaba, uno tiene que lavar las cosas, bañarse. Hay que tratar de que la EPE haga las inversiones que tiene que hacer en la ciudad de Roldán. No pudimos hablar en la mañana de hoy con el Intendente Escalante, estaba reunido en Rosario siguiendo varios temas, entre ellos los de la EPE. Vamos a ver si lo podemos tener en la jornada de mañana con respecto a este tema que preocupa y preocupa mucho porque no es solamente los barrios de esta vecinal, sino que estamos hablando de prácticamente toda la ciudad. Nosotros a diario, donde tenemos la planta transmisora de Canal 4 Regional, cortes continuamente de la energía, cortes continuamente, tensión baja, tensión baja. Nosotros tenemos la suerte de que la empresa invirtió y colocó un generador automático. Entonces, tal como se corta la energía, automáticamente prende el grupo. Y quizás muchas veces nos terminamos no enterando de cuánto se prolonga el corte de energía. Pero los vecinos que viven en la ciudad, que tienen el servicio de la EPE, son los que padecen estos cortes larguísimos, continuos y largos. Entonces hay que ponerse a trabajar. Y la manera de trabajar es poner plata. Hay que planificar y hay que invertir. Y dejemos de licitar subestaciones, estaciones transformadoras, porque nos vamos en licitaciones, pero el servicio sigue siendo el mismo. Entonces hay que ocuparse. Y se lo decimos a la empresa provincial de la energía. De que tiene que ocuparse de la realidad que atraviesa toda la ciudad de Roldán. Porque con la baja tensión se queman las cosas, como decía esa vecina, y nadie termina reconociendo absolutamente nada. Sale del bolsillo uno, yo le contaba tiempo atrás, me ocurrió lo mismo en mi domicilio. Por bajones de tensiones se me quema la heladera y no me la reconoce nadie. Salió de mi bolsillo la reparación de la heladera. Y son elementos muy costosos y la reparación también es muy costosa. Y no podemos estar continuamente pensando en desenchufar las cosas. La heladera no la podemos desenchufar. Podemos desenchufar el televisor, la bomba de agua, algún que otro electrodoméstico. El lavarropa lo usamos y lo desenchufamos automáticamente. Hay que ocuparse, hay que invertir. Dejemos de hablar y realicemos las inversiones que hay que hacer para tener el servicio que pagamos. Porque nadie nos regala nada. Nadie. Nadie regala nada. Le sumo una más. Se viene el aumento. Nadie.